Música 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 ¡Gracias! 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 Si quieres vengase abuelita para que me dejan si quieres sentar Si quieres sentar para poner en las sillas Vengase Una vez ¡Gailín! Ayúdala a mi abuelita agárrala de la mano ¡No! A mi abuelita agárrala de la mano Ayúdala ahí ahí Vengase Llegó a ti Por el títelo De la tierra ¡Gracias! Se no al saber Súpermente Y así Solo Y muy triste Conmigo, Lord Me iré sufriendo Siento calor Me iré sufriendo Siento calor Me iré Me iré sufriendo Bueno, el romántico para ustedes, muchachos y quiero ver cómo se ven las manitas de arriba y yo les tengo las maneras de arriba de ustedes hoy para ustedes, muchachos Sé que te vas a marciar Hoy no he sabido Y hoy tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Está inmenso el dolor Hoy no he sentido ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sentido ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? Yo siempre recordaré todo Hasta que se veía Debe Debe ¿Quién me ha robado tu corazón? 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 Dímelo, dímelo, si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo. Tú lloras y no sabes qué decir, quién me ha robado tu corazón. Tú lloras y no sabes qué decir, me ha robado tu corazón, ya no hay amor. Dímelo, 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 dímelo. Tú lloras y no sabes qué decir, me ha robado tu corazón. Tú lloras y no sabes qué decir, me ha robado tu corazón. La gente está bailando El baño del jabalito El baño del jabalito El baño del jabalito El baño del jabalito Bailando de caballito, con coraza de amuntino Cuando bailas el baile te dice tu papacito El de mamacita va a bailar de caballito Y luego se dice al oído Ay, chiquita linda, mucha gente, mamá, como te quieres un papacito El espectro de los infieles está transmisiendo totalmente en vivo ¿Quién quiere salir? En la televisión, los maritos arriba Esto es de Baja para la gente ¿Qué le pasa Zodita? No sé ¿Qué le pasa Zodita? No sé Le pasa la niña No sé Tiene lo que quiere ¿Qué le gira baila? ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice tu mamá? Que baile Zodita Si Vamos, no, no Si, si, si ¡Vamos! 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 Hola No nos das mentiros Unidas Hablando los libantes mexicanos De esos años a Cain Pues se llaman Por supuesto Los demenorios Dicen Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo lleno en mi corazón Y quisiera verte cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo se verá otra vez mi vida? ¿Cuándo? Pasan noches imposibles y nunca lo veas ¿Cuándo se verá otra vez mi vida? ¿Cuándo se verá otra vez mi vida? Pasan noches imposibles y nunca lo veas Ven, 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 me apaga mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, me apaga mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es decir, se abrazó Es decir, se abrazó Es decir, se sienta a mi amor Muchas gracias 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 ¿Cuándo se verá otra vez mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo se verá otra vez mi vida? ¿Cuándo se verá otra vez mi vida? Ven, ven mi amor, solo lo que es imposible, solo ya no puedo dar Es presencial la razón, es porque te necesito unir a mi amor Ven a alegrar mi vida, es porque te necesito unir a mi amor La conocí en la clara, ahí por la mañana Yo me torre tantitos para las paredes que por ahí van Ella es como una diosa, y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con tu felicidad Pide una medallita, con el signo de linda Y yo queriendo que ella se fijara en mi, pues en la regalé Se me viene de su perdión, me viene sin una elección Porque se puede ojalá, yo me vivo nada, creo que la regalé Era el signo de linda, es que yo quise ayer Era el signo de linda, es lo único que seré Y si tranquila, sin querer, la vida de la vez Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla vine Es que yo me quedé llorando Es que yo me quedé llorando Yo me quedé llorando Sí Padre brinda brinda Sí Padre brinda Cierras Me ha vencido a mi vida, el único que seré Y si faltara así que la vida dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la vacuna, la medalla miré Me ha vencido a mi vida, el único que seré Y si faltara así que la vida dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la vacuna, la medalla miré Para ustedes el signo de Gran Juan Carriño, ya lo dejamos Ahí nos lo hacemos, sus canciones Y si faltara así que la vida dígale que ayer yo me quedé llorando Tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, tan duro Que nunca me quedás y que nunca saldrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Las pies y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por los de tu paz Pero tú, ni me miras Me quiero llorar, a veces conreír Pero no, no es como por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Viva de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto, hasta las vidas Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, las pies y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú, ni me miras Me quiero llorar, a veces conreír Pero no, no es como por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Viva de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Viva de mi vida, y tú nunca sabrás Serás mi secreto, hasta las vidas Serás mi secreto, hasta las vidas No, no es como por mí Ahora los de yo, hasta las vidas No, no es como por mí Espíritas, te amaré, tú siempre serás Las canciones de la ilustre del amor Cuando me viene suele ir ¡Vaya! Me siento a tu lado Las canciones de la ilustre del amor Soy muy feliz Me has dado amor y comprensión a mí Te quiero, te quiero amor Es tuyo, mi corazón Es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Y se han entregado al amor Dos enamorados que tanto te hieren Hermosa pareja Somos tú Dos enamorados ¡Vaya! 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 Has dado amor y comprensión a mí Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Dos enamorados Dos enamorados que tanto se hieren Hermosa pareja Somos dos Somos dos Dos enamorados Dos enamorados Tengo que se hieren Dos enamorados que no se hieren Dos enamorados que no se hieren Los enamorados que no se hieren Fui tan siervo nunca vi El amor que me tenía No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Medio amor a mano llena Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Dan tus pasos al amor Y llorando como un niño Limpostero de tu amor Limpostero del cariño 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 ¡Adiós! Con tus maletas arregladas De un par de testujeros Dijiste que te faltaba Ya tu morra no existe Te perdoné mi corazón Continuai en mi morata Esta mañana te perdí A tu del dedo que viene en casa Me diste el cuerpo y no el amor En mi vida Pude arreglarte mi alma En mi vida Y en mi vida Y en mi vida Y en mi vida Pude arreglarte mi alma Y en mi vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!